Iluminación del árbol, noche cultural, tope nocturno, desfile y las carreras infantil y nocturna son las actividades que ya se realizaron como parte del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón. Y según el alcalde de este cantón, Jeffrey Montoya, es mucha la participación de la población y de las familias en cada día que se suman más. Creo que ante todo muy satisfecho, siempre agradeciendo a los que permiten hacer todos estos eventos, a los patrocinios de las instituciones públicas, de la empresa privada, del comercio en general, y ustedes, los medios de comunicación, don Johan, porque no me canso de decirlo, que gracias a esa difusión, gracias a todo esto, pues por mucho estas actividades que desarrollamos en Pérez Celedón son las segundas en importancia a nivel nacional. Y bueno, en este caso particular de hoy, de la actividad que arranca de previo con los niñitos, pues nos complace muchísimo de saber que más bien año con año aumenta la participación en todos los eventos que hemos tenido en esta ocasión, pues ha aumentado la participación y eso yo creo que es muestra del crecimiento que ha tenido este evento. Asimismo, digo que todavía quedan pendientes algunas actividades, esa semana que están trabajando en el decidimiento de la vuelta ciclística al Cantón, y el 28 de diciembre que será el que dé ese MPZ. Pues nos da la responsabilidad pues también del manejo, de lo que es el tener gente acá, y pues también la responsabilidad que tenemos como comisión organizadora, los cuerpos de seguridad inmediatos, que en esto son sumamente importantes, y sabemos que Fuerza Pública está atento, que Cruz Roja está atento, que los compañeros del tránsito, que bomberos, todos ellos están atentos para cualquier pormenor. Y bueno, ya de cara pues a la antepenúltima actividad, siempre pues ahí por ahí tenemos intermedio lo que es las cuatro etapas que vamos a tener de vuelta ciclística en nuestro Cantón, dos llegadas, dos salidas, que siempre son importantes en cuanto a cobertura, en cuanto a posicionamiento en nuestro Cantón, y pues de hoy en 15 días estar con el QDS en MPZ desde primera hora y hasta pues amanecer del día 29. El jerarca municipal dijo que esperan que esas actividades se mantengan cada año.